Cuando Marisa vio, hijo, tal vez deberíamos ver a otras personas, Nicolás decidió dar a conocer su cáncer. Nicolás, como muchos genios, tenía su gran obsesión. La raíz de su monomanía no era difícil de rastrear. Después de todo, él había perdido a sus padres por el cáncer a la edad de 13 años. Él dio testimonio mudo como fueron consumiendo, fugas de fluidos mucilaginosas en hojas de hospital blancas almidonadas. El cáncer de colon, padre, y el cáncer de pulmón, madre, habían seguido en rápida sucesión. Exteriormente, permaneció estoico. Internamente, era un papel de emoción. En primer lugar, el dolor que lo debilitaba, luego la rabia ante sus padres por haberlo abandonado. Seguido por una culpa abrasadora. La culpa de sobrevivir. La culpa de no haber hecho nada para salvar a sus padres. Ciertamente él era muy joven cuando ocurrió todo, ni siquiera con mayoría de edad, siendo que aún le quedaban dudas de que, si tan solo había realizado las preguntas correctas, empeño en diferentes médicos y cursos de tratamientos, habló con sus padres cuando les fue incapaz, las cosas podrían haber sido diferentes. Durante años él rezó para que el cáncer lo llevará a él también. Siete meses después de haber visto el ataúd de su madre bajo el suelo junto a la tumba de su padre, y una semana después de cumplir los 13 años, Nicolás estudió en Harvard. A la edad de 16 años se había graduado con la más alta distinción y con una licenciatura en biología. A los 25 años, ya había publicado media docena de estudios innovadores, era un profesor de tiempo completo en su escuela a la que asistió y un MD su objetivo era nada menos que el santo grial de la investigación sobre el cáncer. Una bala mágica para curar todos los tipos de cáncer. Por 28 años, frustrado con la lucha incesante de la financiación y las distracciones molestas de la enseñanza, dejó la academia para la investigación a tiempo completo en un laboratorio corporativo. Trabajó 12 años en Reconvicón, insistiendo en trabajar solo, bordeado por colegas que se sintieron incómodos por su intensidad. A él le importaba parecerles un monstruo o no, alto y delgado, una cara larga y triste, los hombros caídos, la piel pálida de las luces fluorescentes del laboratorio. Más de una vez había sido comparado con John Carradine, el científico eterno de la película B. Sin embargo, no hizo nada para disipar esta imagen, favoreciendo un atuendo sombrío y su barba oscura, mientras que seccionaba mamíferos cancerosos con trazos precisos de su bisturi. Pero él era tolerado, incluso venerado, por el directorio de la empresa. Su trabajo había producido varias patentes lucrativas. Le dieron las cosas que necesitaba y lo dejaron solo. De la misma manera el cáncer haría consumido sin descanso órganos vitales de sus padres, por lo que consumió su imaginación, día tras día en el laboratorio, y durante interminables noches de hoja de torsión en su espartano apartamento de paredes desnudas. Hasta que Marisa llegó a su vida, eso es. Incluso los genios obsesionados pueden enamorarse. El Irsa ha enviado Marisa a audicionarlo, nunca presentó su declaración, ni respondió a ninguna de sus cartas. Ella lo esperó afuera de su apartamento, a las primeras horas de la mañana, hasta que se arrastró a su casa desde su trabajo. Ella lo sorprendió, emergiendo de la oscuridad, espectral, párido como la luna menguante, el óvalo de su bonita cara, sobrenatural enmarcada con su blanco pelo. Pero lo más sorprendente de todo eran sus ojos, las pupilas de color rojo oscuro, como las de un gato congelado de una foto, rodeado de vidrios azules lechosos. Embrujada, Nicolás no podía apartar la mirada. Marisa era una belleza impresionante. Llevaba un perfectamente adaptado, traje negro, un contraste chocante para su piel no pigmentada y con su cabello argentino. Un pin rojo granate en la solapa, brillaba con la misma luz misteriosa como sus ojos. Has sido un chico malo, dijo, y eso fue todo lo que necesitó para que Nicolás se enamorara de ella. Una auditoría puede ser una cosa sencilla si se tiene un buen registro, o bien, si los registros son irregulares, puede tomar mucho tiempo, requiere que el auditor y el auditado para pasar muchas horas acurrucados, cabeza a cabeza, entrelazando los detalles íntimos de la propia vida financiera. El caso de Nicolás fue el último. No solo sus padres venían de dinero, llevando consigo todas las acciones concomitantes, bonos y otras inversiones diversas que le habían heredado y luego fue ignorado, pero el generoso contrato de regalías que había negociado con la empresa de biotecnología le había anotado una pequeña fortuna ya que tres de las drogas que había desarrollado estaban quemando el mercado bastante. Su obligación tributaria, sanciones incluidas, fue sustancial. Siete cifras, era su conjunto. Sería necesaria una auditoría prolongada. Nicolás estaba exaltado. En el transcurso de las próximas semanas pasó menos tiempo en el laboratorio, y más y más en su apartamento con Marisa, examinando sus registros financieros, exponiendo poco a poco su vida vacía a través de una pista de auditoría. En pocos días el cáncer había sido desplazado en todos sus pensamientos de vigilia por ella, cuando ella no estaba, sufrió los dolores del amor naciente, las noches sin dormir días tortuosos esperando a que volviera a aparecer. Para prolongar la auditoría, se perdió parte de la documentación fundamental, intencionalmente mal informando en otras formas. Ella ni se inmutó. Pidieron pizza y trataron de hacer sentido a sus declaraciones de ingresos y pérdidas. Pedían expresos en la tienda de donas mientras ordenaban recibos. Al final resultó que era el presidente nominal de tres corporaciones numeradas, y que su patrimonio neto era de decenas de millones, se encogió de hombros. Marisa estaba claramente desconcertada por su reacción, a su indiferencia por su propia riqueza. Sin embargo, ella parecía confiarse de él, empezó a llamarlo por su nombre, a tocarle ligeramente el brazo cuando descubrió algo de interés en el mar de los documentos. Un día, incluso se llevaron cajas de taronarios a cenar a su restaurante favorito, un café turco íntimo. Fue aquí donde, después de la comida, que en tono de broma sugirió que podría añadir a sus deducciones miserables por casarse con ella y tener un hijo. Matrimonio. Un niño. Con Marisa. Su corazón se elevó. Pasaron semanas antes del primer beso, semana en la que Nicolás se preocupó sin cesar sobre sus sentimientos, reprodujo sus encuentros una y otra vez en su mente tratando de medir sus reacciones a sus torpes avances. Marisa. Hermosa, delicada Marisa. Cuando el último I fue punteado y último T se cruzó en su vuelta final, se besaron. Por primera vez, el cáncer parecía poco importante. Tal vez deberíamos ver a otras personas. Las palabras de Marisa sacudieron Nicolás fuera de su cuerpo. Flotaba por encima de estas, la cáscara vacante de su físico todavía en la cama junto a ella, congelado por su rechazo, su erección brillante, todavía no se calmó, marchitez instante. Dos veces antes él había experimentado este fenómeno fuera del cuerpo, ambas veces en el mismo oncólogo que había explicado que el cáncer de sus padres habían hecho metástasis. Las cosas no están funcionando de la manera que yo esperaba, dijo Marisa a la sombra de su dormitorio. Nicolás se derrumbó de nuevo en su cuerpo. Cada molécula de su ser quería gritar, no. Te equivocas. Pero mantuvo la boca cerrada. Como lo autónomo que había estado en el lado de las camas hospitalarias de sus padres. No creo que esté lista para este nivel decirle eso. Por supuesto que estaba lista. Esta noche había planeado decirle que la amaba. Que él quería estar con ella para siempre. Demasiado tarde para eso. Salvo que, extendió la mano, la puso en su pecho, trazó su forma como le gustaba. No lo hagas. Pero su inhalación brusca desmentía su amonestación. Nicolás pasó el dorso de la mano por su vientre, sentía diminutos pelos invisibles aumentando para satisfacer sus nudillos. Tan suave como una brisa, su mano se deslizó entre sus piernas, su largo dedo índice enderezándose al calor mucilaginoso. No. Marisa se desenredó a sí misma y se levantó, viendo desnuda a la luz de la luna, su piel sin defectos como la más fina porcelana inglés. Ciertamente hermosa. A cambio, en la imaginación de Nicolás, a su propia forma. Por supuesto que quería ver a otros hombres. Jóvenes, hombres con mejor apariencia. Hombres que pudieran amar a la manera en que la que ella amaba. Tiró de las sábanas hasta la barbilla, avergonzado de su carcasa lamentable. ¿Me estás dejando? No lo digas así, Nicolás. Su genio le falló completamente. Ella se desvanecía mientras lo único que podía hacer era estúpidamente agarrarse sobre el borde de la hoja. Tú sabes que yo quiero hijos. Ella apartó la mirada. Lo siento, pero no creo que estés listo. Así que de eso se trataba. Te equivocas. Mira, Nicolás, eres un buen chico. Pero hay una ira dentro de ti que me asusta. Está envenenando nuestra relación. Apenas puedo enfrentarlo, así que cómo es posible que un niño lo enfrente. Ira. Nicolás se sorprendió. No sé de qué estás hablando. No puedes traer de vuelta a tus padres, dijo bruscamente, como si estuviera enfadada con él por obligarla a explicarle. No por estar conmigo. O por tener su propio hijo. Marisa se puso su ropa interior, hubo una ausencia de negro en su piel de alabastro, deslizó sus brazos por los tirantes de su sostén, que se alinee oscuros bisectrices sus pechos. Tengo que irme. Su tono se suavizó, se convirtió conciliador. Hablaremos de eso más tarde. Cuando estemos más tranquilos. Próxima semana. ¿De acuerdo? No tenía nada que decir. Demasiado rápido, demasiado rápido, ella recogió sus cosas y se fue, dejando a Nicolás en la oscuridad, una imagen fantasmal seguida de la imagen de su luminiscencia desnuda quemada indeleblemente en sus córneas. Se sentía abandonado, perdido, todo lo que tenía ese día estaba solo sobre las tumbas gemelas de sus padres. Fue entonces cuando supo que tenía que dar a conocer su cáncer. La esencia de su plan era simple. La salvaría y ella lo amaría. ¿Cómo hacerlo? Hace tres años que había trabajado en un proyecto clandestino financiado por la CIA. La agencia había pedido un sistema de entrega indetectable para los cánceres agresivos usando vectores virales, un tipo de terapia de genes deletéreos. Nicolás sacó los archivos antiguos. El cáncer que seleccionó fue un cáncer de páncreas acelerado, era uno que había engendrado en su laboratorio. Sabía que sus proteínas de superficie celular eran tan íntimamente para que pudieran reconocido el rostro de su propio hijo. Y conocían sus debilidades también. En sus experimentos, descubrió que podía vencer la neoplasia maligna con facilidad, trabajando recuperaciones milagrosas en los chimpancés que languidecían en las últimas etapas de la enfermedad. También conocía terapias convencionales que serían inútiles en la lucha contra la variante. Era ideal. El único problema era su sistema de suspensión líquida. Demasiado oscuro, demasiado viscoso y con un fuerte sabor funky que le fue inútil a la CIA. Pero Marisa amaba el espeso, salobre café que se sirve en el lugar turco. Nicolás estaba en lo cierto al creer que el líquido turbio fue una de las pocas sustancias que pueden enmascarar el sabor, olor y apariencia de su acre, cancerígeno. Un tubo pequeño de presión en el bolsillo. Un momento oportuno, cuando ella se excusó para ir al baño. Nicolás cogió una cucharilla de plata chapada, se agitó, mirando el líquido difuso en la taza en miniatura. Marisa regresó y volvió a su asiento. Ella lo miró con extrañeza. Nicolás frunció el ceño y se dio cuenta de que todavía estaba revolviendo su café. Lo siento, dijo, dejando caer la cuchara. Miró su copa, luego a él. ¿Estás bien? El sudor le corría por la sien. Estoy bien. Tenía un nudo en el estómago. Hasta ahora había estado tan concentrado en la preparación de su cáncer no había tenido tiempo de experimentar dudas. Ahora que la miraba, a la hermosa Marisa. ¿Qué demonios estaba haciendo? Alcanzando la taza, él cerró los dedos alrededor de esta. Este está probablemente frío. Voy a ordenarte otro. Ella le agarró la muñeca. Nicolás sintió a su propio pulso la tira acelerado bajo sus dedos pálidos. No, está bien. Me, me tengo que ir. ¿Ir? Pero aún no hemos hablado. No estoy segura de que hay más que decir. Ella miró hacia otro lado, por la ventana. Además, dijo, demasiado informal, mientras dejó ir de su muñeca. La verdad es que tengo que ir. Por otro caso. Otro caso. Otra tarde de auditoría por la noche. Al igual que la suya. Nicolás sintió náuseas. Soltó la copa. Marisa lo recogió y se lo llevó a los labios. Nicolás miró su bebida. Dejó caer la cuota sobre la mesa y, con un beso en la mejilla Nicolás, se fue. Seis semanas más tarde, lo llamó desde la sala de cáncer. Le pregunto a muchos investigadores. Tan bueno como un chimpancé es para el modelado de un ser humano, un chimpancé no es un ser humano. Por lo tanto, no debería haber sido una sorpresa para Nicolás cuando las cosas iban mal. En medio de la mesa del monitor y el goteo de la cuarto, que se cernía sobre su cama de hospital, devastada. Los dedos de Marisa aferraron débilmente a la suya. Se veía aparentemente normal. Pero las cosas en el interior habían ido muy mal. A diferencia de los experimentos de laboratorio, el cáncer de Marisa ya había hecho metástasis. Se deslizó a otros órganos en los que no se supone que debería haber ido. Se extendió con una virulencia que solamente había confundido a los médicos en el hospital. En cuestión de semanas pobre cuerpo de Marisa no solo había sido asaltada por el cáncer de páncreas, pero había sido sitiada con una ola inexplicable de otros tipos de cáncer que afectan el colon, los pulmones y la garganta. La cura milagrosa de Nicolás estaba dirigida a un solo objetivo, el páncreas. A este respecto, la droga experimental que ofreció a los médicos había trabajado excepcionalmente bien. Fueron particularmente impresionados con los resultados. Pero como para los otros tipos de cáncer. Dieron sus cuatro meses, como mucho. Nicolás miró el hermoso, triste rostro de Marisa. Ella le abandonaría como sus padres lo habían hecho. Y, a pesar de su genio, no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. ¿O estaba allí? Trofoblastos fusionados. Había hecho la propuesta a la junta desde hace varios años. Su idea era luchar contra el cáncer con un vector igualmente agresivo, las células embrionarias. O, más específicamente, trofoblastos cultivados a partir de células embrionarias. Después de todo, la lucha del embrión a enterrarse en el útero de su madre fue rivalizada solamente por el asalto de cáncer en el tejido normal. Su animación de PowerPoint mostró que las células de ingeniería, sus balas de magia negra, dispersándose por todo el cuerpo como un enjambre de abejas furiosas, apuntando crecimientos malignos, luego secuestrando la sangre arterial esencial para su propia voracidad, dejando con hambre a la malignidad. Una vez que su anfitrión murió, las células trofoblásticas morirían de hambre también. En la pantalla de Nicolás enredos brillantes de las células tumorales se derrumbaron bajo el ataque, desapareciendo por completo. Completar la demisión en días. Un medicamento para todos los cánceres en una sola jeringa. Una presentación convincente, pensó. Por desgracia, la Junta no la había encontrado así. Más bien, lo encontraron difícil de aceptar. El desarrollo de armas biológicas de la CIA era una cosa, y la creación de embriones humanos para obtener células era otra. El apoyo para el proyecto fue rotundamente rechazado, por lo que es imposible que Nicolás obtuviera el material embrionario que necesitaba para sus experimentos. Él siguió su camino. Solo ahora su varita mágica era la última esperanza de Marisa. Simplemente tenía demasiados tumores, demasiadas metas, aunque le robó todos los medicamentos experimentales que él y sus colegas habían producido y los bombeó fuera de ella. Así que Nicolás hizo una copia de los archivos necesarios, rompió las zapas en varias placas de Petri, y metió todo en su maletín. Luego presentó su renuncia. Al día siguiente, alquiló una carnicería vacante y pasó una cantidad significativa de sus activos líquidos dotándolo. El lugar estaba en medio de un barrio industrial, rodeado de bodegas en descomposición en tres lados y un patio de ferrocarril en el cuarto. Pintó las ventanas, trabajó febrilmente para convertir el taller en una parte laboratorio, parte kibófano. Instaló todo lo necesario para el análisis de sangre y biopsias, y luego armó un centro de imaginación de todo tipo, incluyendo un ecógrafo y una unidad de rayos X utilizada. Contra una pared colocó un bastidor de una docena de jaulas de ratas. Contra el otro puso dos contenedores de plástico zorrados de azul para los residuos animales. Él utilizó a los animales para realizar la toxicidad y los efectos secundarios pruebas, por lo menos todo el tiempo que le permitía. Mucho tiempo después las horas de visita habían terminado, el pasillo estaba en silencio salvo por los gemidos ocasionales o tos distante con esputo cargado. Sin dejarse ver, Nicolás se deslizó más allá de la enfermera de guardia dormida y se deslizó al cuarto oscuro de Marisa. Tenía los ojos cerrados y su pecho subía y bajaba con una irregularidad de sibilancias. Había pasado una semana desde su última visita, había estado muy ocupado preparando su laboratorio y comenzando la primera serie de experimentos con animales vivos, y su estado se había deteriorado tanto Nicolás se sorprendió en la inacción momentánea. Parecía ahuecado, con las mejillas hundidas, los ojos moletones oscuros, su largo pelo glorioso pasado de todo, pero por el régimen inútil de la radiación y la quimioterapia. Nicolás tomó su mano, aunque que estaba floja y húmeda, como la celebración de un gatito ahogado. Ella se movió y gimió suavemente, sus ojos se abrieron, sorprendiéndolo. Sus pupilas rojas estaban dilatadas. ¿Nicolás? Estoy aquí. ¿Por qué? Flotaba aturdida en un mar de analgésicos. Le acarició la frente con suavidad. ¿Por qué, Marisa? ¿Por qué, qué, haces esto a mí? Nicolás se sorprendió. ¿Lo sabía? Ella nunca lo había mencionado en ninguna de sus visitas anteriores. ¿O era simplemente delirante, hablando de otra cosa, una memoria andante nadando a través de los analgésicos? Buscó en su rostro, pero no podía decirlo. Tragó saliva y cerró los ojos. En un momento en que su respiración se tranquilizó y, aunque superficial, se convirtió en regular. ¿Por qué te amo? Dijo Nicolás, resándola suavemente en la frente. Separó cuidadosamente los goteos cuarto, deslizando las agujas de su piel, goteando líneas rojas brillantes en sus delgados brazos. Retirando la cinta Nicolás sacó dos catéteres. Hacunándola como un recién nacido, se levantó y la colocó en la silla que había traído. Se dirigió hacia el ascensor, pasando la estación de enfermería ya vacía, y hasta el nivel de la calle. Él le dio la vuelta a través de la sala de emergencia, pasado poco curioso, ojos aturdidos perdidos en su propio dolor, y fuera de su furgoneta esperando. Por favor, Nicolás, déjame morir. La voz de Marisa era ronca, era la primera vez que lo había dirigido directamente en una semana. Por lo general, cuando habló, lo hizo con fantasmas, de vez en cuando cantó fragmentos de canciones infantiles. Pero desde hace una hora que había seguido sus movimientos alrededor de la habitación desde donde estaba atada a la camilla, repitiendo su declaración como un mantra. Nicolás aumentó su dosis de morfina a 2 miligramos. Por favor, ella comenzó de nuevo, luego se estremeció, cayó en el abrupto silencio. Nicolás sintió una aguda punzada de culpa, ella realmente no necesitaba el analgésico. Pero sus nervios en carne viva. Y ahora, de todos los tiempos, era muy importante que él fuera capaz de concentrarse. Durante tres semanas trabajó en trozoblastó de los huevos de Marisa y su espema. De la docena de culturas que había empezado, solo una línea celular era todavía viable. Nicolás llena una jeringa con la mitad del líquido turbio en el que su última esperanza nadó, se deslizó en una arena en su brazo, y luego apretó el éndolo, disparando sus balas mágicas a sus objetivos. Marisa se recuperó y Nicolás se permitió una leve esperanza. En los días que siguieron sus tumores comenzaron a encogerse. En las próximas dos semanas su progreso era asombrosa, su recuperación parecía una certeza. Nicolás estaba alegre. Entonces su remisión se detuvo a estrellarse. Sus tumores comenzaron a reafirmarse a sí mismos. Nicolás aplica un segundo curso de tratamiento. Era el último de sus células manipuladas. Solo que esta vez su manifestación duró no más de 48 horas. El cáncer se compone por su reducción temporal con una nueva eficacia mortal. Linfomas, carcinomas frescas y mielomas aparecieron. Los tumores desarrollados en los pechos y el útero. Su iris queda salpicado de los puntos negros característicos del melanoma del ojo y la nariz desarrolla llagas ulcerosas. Su piel hermosa, una vez prístina, retrocedió lentamente bajo masas de lesiones marrones y los nódulos de color rojo púrpura del sarcoma de Kaposi. Como el cáncer de esófago devastado su garganta, reduciendo su llanto a un sonido áspero y reconocible. Cuando una radiografía reveló los puntos oscuros de varios gliomas en su tejido cerebral, Nicolás finalmente entendió sus balas en sus órganos cancerígenos fueron incluso más allá de su capacidad de reembolso. En días, quizás horas, Marisa sucumbiría. Había perdido otra vez. Seis semanas después del día en que la había traído hasta aquí, agotado y lleno de angustia desesperada, sacó su apoyo a la vida, luego sentarse a su lado en la camilla y llorando. A pesar de su creencia de que estaba alimentando a los tipos de cáncer más que ella, Nicolás mantuvo los ibas unidos. No podía soportar la idea de morir de hambre hasta la muerte. La amaba demasiado para eso. Así que se quedó un día más. Y luego el siguiente. Durante toda una semana. ¿Pero cómo? Durante dos largas semanas los cánceres continuaron su alboroto. Ella apenas parecía humana. No había ni un solo centímetro de su piel de marfil de la izquierda, aunque todavía era forma vaga Marisa, era una masa de lesiones, bultos marrones como cera y los tumores supurantes. Su ojo izquierdo estaba oscuro con sangre coagulada. Se hinchó y formó a otra costra, obligando a la tapa a permanecer abierta. Nicolás se inclinó para examinar el globo hinchado marrón, lo tocó con la punta de su dedo de látex revestido y se asomó, salpicando la mejilla con un pus de color blanco amarillento. ¿Cómo podía estar viva? Nicolás no tenía ni idea. Salvo. Un fragmento de conversación que alguna vez había tenido con Marisa volvió a él, una de las pocas veces que había hablado con ella acerca de su trabajo. No es el cáncer causado por una mutación? ¿Qué le había pedido? Él había contestado de manera afirmativa. ¿Y no es que también cómo evolucionan nuevas especies? Reconoció el punto. Así que tal vez el cáncer es una nueva forma de vida que luchan por expresarse a sí mismos. En el momento en que había tratado de explicar la ingenuidad de su punto. Pero ahora Nicolás se preguntó si no hubiera sido por un ingenuo. Pasó otra semana. El laboratorio de Nicolás se llenó del hedor de la muerte, de los productos bacterianos de descomposición, histamina, patrocina y cadaverina. Pero en vez de matarla, los tumores requisaron sus órganos y los estabilizan, creando oscuros, topelgangers coagulados. El olor disminuyó. Nuevos crecimientos aparecieron, los cánceres de alguna manera activaron las secuencias a largo de latentes de ADN. Raramente, órganos deformes proliferaron dentro sus paredes abdominales y de la cavidad torácica. Los pulsos de la vida y los líquidos oscuros pasaron alrededor y a través de ellos, la nutrieron. Su piel sangrante hambrienta agrietada y pelada, y luego se desprendió a grandes muestras, revelando un caparazón marrón debajo. Cuando su boca se abría era un óvalo de ampollas. Algo que podría haber sido una lengua se retorció en sus profundidades. Dos, orbes fibrosos marrones habían sustituido sus ojos albinos, espasmos en los zócalos oscuros, imitando los movimientos de los ojos reales. ¿Pero ven algo? Nicolás no tenía forma de saberlo. Marisa estaba viva. Él la miró, incrédulo y horrorizado. ¿Cómo podía amar a un monstruo? Sin embargo, lo hizo. Cuando la sangre formó peligrosas, piscinas fétidas en sus nuevos órganos, Nicolás la desasignó. Lavó la sangre del suelo con una manguera, la pulverización en los canales de escurrimiento. Un lodo marrón ahora circula por sus venas escleróticas. Unos días más tarde, cortaron la fibra, de su corazón atropiado. No tenía ningún efecto apreciable sobre ella. Marisa, su Marisa, hizo extraños, sonidos ululantes, volviendo la cabeza hacia atrás y adelante como si estuviera atrapado en una pesadilla. Nicolás interrumpió la morfina. Se tranquilizó. Sin embargo, cuando se acercó, con la cabeza girada y su cuerpo se tensó hacia él, como si ella quisiera que la consolarara. Nicolás se puso los guantes de látex y le acarició la frente estrellada. Se relajó. Pasó su brazo oscuro apretado contra su muslo. Aunque nadie en el mundo podía haber entendido la palabra destrozado, Nicolás hizo. Marisa, su Marisa, había llamado a su nombre. Nicolás se quitó los guantes, le extendió la mano y, por primera vez desde que la había traído hasta aquí, la tocaba directamente. Su piel estaba punteada con piel de cera y se sentía fría bajo sus dedos. Sin embargo, en ese momento, no podía tenerla amaba más. Ella se movió cuando tocó la prominencia de sus pechos. Los pezones se habían podrido y caído hace casi un mes, pero el resto de la mama se había endurecido en una forma que se mantuvo fiel a Marisa. Él le acarició la manera que quisiera. Marisa gimió, arqueándose contra las restricciones. Al igual que había hecho hace mucho tiempo, Nicolás emblumó el dorso de la mano por su vientre, sentía diminutos pelos invisibles aumentando para satisfacer sus nudillos. Tan suave como una brisa, su mano se deslizó entre sus piernas, su largo dedo índice enderezara al calor mucilaginoso, una sola gota de líquido marrón corrió por el dedo de los nudillos y cayó sobre la mesa. Nicolás tenía una erección. Ella gritó su nombre otra vez. Acostada en la camilla, Nicolás se sentó cerca de Marisa. Su cabeza se levantó para encontrarse con él, su boca sin labios se ajustó con precisión sobre su, y algo puntiagudo y gasiento rasgó a través de su lengua como una escofina. Él hizo un gesto con la cabeza hacia atrás, saboreando su propia sangre brota, y algo más. La punzada de soledad, abandono y, café oscuro salobre. El sabor de cáncer. Se inclinó y la besó esta vez más fuerte, presionando su cara contra la de ella, su peso completo en su pecho, su aliento abrasador obligado por la garganta, el esófago, como quemaduras whisky, desplegando en sus pulmones, estableciéndose contento allí. Mantuvo sus labios sobre los de ella, un minuto, dos minutos, casi tres. Luego retrocedió, jadeando en busca de aire. Su corazón golpeaba desesperadamente, su visión borrosa. Perdiendo el equilibrio, cayó hacia atrás de la camilla, sintió nervios agrietan cuando golpeó algo que sobresalía del suelo frío, a pesar de que no podía pensar en lo que podría ser, y en realidad no le molestaba tanto. Las extremidades de Nicolás temblaron inútilmente mientras convulsionaba. Pero poco a poco su cuerpo se calmó como la cura se apoderó. ¡Gracias!